Hola amigos hoy os traemos una compatriota de lo más especial entre dos modelos de rabiosa actualidad muy recientes y en uno de los segmentos más interesantes del mercado el primero de ellos es el Renault Captur E-Tech en versión híbrida no enchufable con 145 caballos y acabado RS line desde mi punto de vista el Renault Captur ha sido la referencia del segmento desde que salió esta última versión por otro lado para enfrentarse a él os traemos al aún más reciente recién salido al mercado toyota yaris cross también en la única versión que es híbrida no enchufable con 116 caballos y en este acabado premium edition ambos contendientes lucharán en el terreno de la versatilidad y en el terreno de la eficiencia así que sin más empezamos para escoger tu próximo coche visita quecochemecompro.com el comparador de diario motor el Renault Captur es ligeramente más grande que el yaris en sus cotas exteriores 5 centímetros más largo 3 centímetros más ancho y 1 y medio más alto esas mínimas diferencias se ven amplificadas por el diseño de cada uno de ellos el captur se presenta como un sub familiar de mayor empaque mientras que el yaris cross guarda la estética de un utilitario elevado nuestras unidades de prueba son un Renault Captur E-Tech en acabado RS line y un Toyota yaris cross en acabado premier edition mientras que el modelo francés mantiene un estilo moderno y redondeado el yaris propone una estética algo más angulosa y original pero pasemos al interior el interior del Renault Captur siempre me ha parecido muy muy agradable desde la primera vez que lo vi en la presentación internacional del modelo tiene una ergonomía perfecta una estética muy bonita y además un diseño general que me convence un montón y de una gran sensación de amplitud pero vamos a verlo ahora en detalle para poder compararlo a nivel más fino con el de su rival el Toyota yaris cross el interior del Captur destaca por un acabado de buena calidad en el que predominan los plásticos duros combinados con zonas mullidas todo lo que está a la vista o al tacto está bien construido y nos mete en la duda de si se trata de un SUV del segmento B más pequeño o del segmento C más grande de hecho este mismo salpicadero lo podemos encontrar en su hermano mayor el Renault Arcana con el que también comparte plataforma y no se puede decir que desentone frente a sus rivales visto el interior del Renault Captur vamos a echar un vistazo a su rival el Yaris Cross para ver las diferencias el interior del Yaris Cross tiene un diseño también muy agradable al igual que su rival quizás un pelín más moderno pero también me da una sensación de un coche más utilitario y menos familiar se me hace un poquito más estrecho y en general las calidades son un poquito inferiores pero vamos a verlo en detalle para compararlo bien con su rival el interior del Yaris está un peldaño por debajo del Renault la presencia de plásticos duros es más extensiva sobre todo en las puertas y la percepción de calidad de materiales es inferior si bien el ensamblado es más que correcto en ambos coches vistos ya todos los detalles en profundidad de ambos coches vamos ya con la tabla final de puntuaciones para sacar una conclusión final en el apartado de calidades el Captur suma 1,60 puntos destacando especialmente en materiales mientras que el Yaris se conforma con una puntuación de 1,20 entramos ahora en el apartado de tecnología empezando por el Renault Captur de nuevo y aquí tenemos que decir que el Renault Captur ha perdido su maravillosa pantalla vertical de 2,3 pulgadas por culpa de la crisis de los microchips y se ha tenido que conformar con esta pantallita de 7 pulgadas que es bastante inferior a la que solía llevar de serie aún así vamos a realizarla al igual que el cuadro de instrumentos como acabamos de comentar la pantalla central del Captur ha perdido muchísimo con la crisis de los microchips no sólo es el tamaño sino también la sensación de calidad esta pequeña pantalla de 7 pulgadas se queda algo reducida si bien el sistema es fluido y no se puede negar que contiene todas las funciones básicas de navegación y conectividad necesarias en un coche moderno mientras tanto el cuadro de instrumentos cuenta con una sección central digital con indicadores analógicos a ambos lados su capacidad de configuración es limitada si bien la información que se presenta lo hace de forma clara y sencilla y vamos ahora con el sistema multimedia del toyota yaris cross que empieza con una pantalla mucho más grande de 9 pulgadas y un nuevo sistema multimedia de toyota los sistemas de infoentretenimiento de toyota suelen ser su talón de aquiles pero precisamente yaris cross estrena una nueva y vistosa interfaz que sin ser la mejor del segmento si lo coloca claramente por delante del captur tanto por tamaño como por funcionalidad al menos mientras el renault no recupere su pantalla natural el cuadro de mandos del toyota es similar al del renault con laterales analógicos y poca personalización así que en este punto podríamos declarar un empate entre ambos después de ver todos los detalles vamos a ver las puntuaciones y nuestra valoración final en el apartado tecnológico la victoria del yaris es clara su pantalla central es claramente mejor y su equipamiento también es superior a igualdad de precio frente al captur debido en parte a la falta de componentes que usó su ferro y renault y que toyota está salvando bastante mejor un elemento muy importante en este tipo de urbanos familiares son sus plazas traseras vamos a echar un vistazo a las del renault captur empezando por el acceso la puerta tiene un ángulo espectacular de apertura tiene un tamaño muy grande un marco muy regular que nos permitiría colocar niños pequeños en su sistema de retención desde fuera con toda comodidad ahora me meto en el interior y os cuento desde dentro el espacio para los pies es excelente al igual que la distancia para las rodillas para un pasajero como yo de un metro 74 la cota de altura es holgada la sensación en el interior desde una gran amplitud y a la vez de una gran calidad con elementos mullidos incluso en el tapizado de las puertas o en el reposabrazos esto es un auténtico familiar para viajar con niños e incluso con adultos en el asiento trasero un elemento muy importante en el reloj captur es su banqueta deslizante que puede llegar a adelantarse unos 15 o 16 centímetros es un montón y aún así como el coche es tan amplio nos permite seguir viajando aquí a dos adultos perfectamente aunque se anula la plaza central esto nos permite añadir aproximadamente 110 litros en el maletero que veremos después en qué se traducen este elemento es muy poco habitual en la categoría y en general pocos coches lo tienen me parece una solución brillante en el apartado de amenidades el captura es sobresaliente lleva doble salida de aire doble toma usb y una toma de 12 voltios bajo su correspondiente tapa veamos ahora las plazas traseras del toyota yaris cross empezando por la apertura de la puerta fijaos apenas 45 grados y una puerta muy gruesa con lo cual para mantener niños aquí lo vamos a tener muchísimo más complicado además el marco de la puerta es cerradísimo y no sólo nos va a dificultar meter niños en sus sistemas de retención sino que nos puede dar en la cabeza al entrar y al salir voy para adentro y a ver si no me golpeo el espacio para pies y rodillas es claramente inferior al captur siendo un coche bastante más pequeño la cota de altura si es bastante buena la sensación de amplitud en los asientos traseros del yaris cross es muy muy inferior a la del renault captur y no es sólo una sensación la carrocería se estrecha mucho hacia atrás y nuestra amiga la cinta métrica ha revelado siete centímetros menos de anchura en el punto donde están mis hombros de este coche respecto a la enorme amplitud del captur este coche es mucho mucho más pequeño y además la percepción de calidades del interior es notablemente inferior desde el sonido de las puertas hasta los materiales duros por doquier el yaris cross no lleva la banqueta deslizante del renault captur pero a cambio lleva aquí debajo las baterías lo cual aportará una sustancial ventaja cuando nos vayamos al maletero esto lo veremos después en el apartado de amenidades el yaris no ofrece nada a sus ocupantes traseros teniendo en cuenta todo lo anterior el captur gana por goleada en este apartado siendo el más accesible el más amplio el más apto para tres ocupantes y el único que ofrece amenidades a sus pasajeros traseros entrando ya los maleteros vemos que el error captur tiene un maletero realmente pequeño tan sólo 305 litros en un segmento en el que el estándar ronda los 400 pero este maletero tiene dos detalles muy importantes que tenemos que analizar para entender bien porque es tan pequeño y podríamos hacer para que dejase de serlo como podéis comprobar si eliminamos la bandeja inferior y extraemos la rueda de repuesto el maletero ganaría mucho más fondo y mucha más capacidad así que en este caso sería recomendable pedirlo sin rueda de repuesto la segunda peculiaridad que tiene este maletero es que podemos ampliarlo deslizando la banqueta como veíamos antes pero fijaos el hueco que queda ahí prácticamente es un hueco para perder cosas porque es muy profundo y no tiene visibilidad desde fuera de nuevo necesitaríamos una bandeja trasera mucho más baja para aprovecharlo del todo aún así son 100 litros adicionales el maletero del yaris cross alcanza los 397 litros situándose en la media del segmento pero esos 397 litros están distribuidos de una forma un poco peculiar y la banqueta trasera no es deslizante así que no podemos ampliarlo vamos a echar un vistazo un poco más en detalle bajo el piso encontramos algunos pequeños huecos aprovechables pero el principal problema de este maletero son las dos cavidades laterales que computan en el volumen total pero no serían tan útiles como un maletero totalmente cuadrado respecto a los maleteros aparentemente el yaris cross tiene mucha más capacidad pero como hemos visto con un par de trucos como por ejemplo no marcar la opción de la rueda de repuesto en el capture podríamos recuperar gran parte de ese volumen sumándole además la banqueta deslizante mientras tanto este maletero que cuenta con 397 litros realmente los tiene distribuidos en parte en dos huecos poco aprovechables y además en calidades al igual que sucedía en los asientos traseros la calidad del capture es claramente superior a la calidad del toyota el yaris es el vencedor en este apartado por su mayor capacidad pero un capture sin rueda de repuesto suponiendo que tenga el fondo plano ya se lo pondría muy complicado al yaris para entender un poco mejor los coches híbridos tenemos que fijarnos en su mecánica en este caso estamos con el capture que cuenta con una unidad de potencia de hasta 145 caballos combinados por un lado hay un motor de gasolina de 94 caballos de potencia por otro lado hay un motor principal eléctrico de 49 caballos de potencia y por última inter hay un segundo motor eléctrico por lo tanto un tercer motor de sólo 20 caballos este último es un motor auxiliar que hace de generador hace de sincronizador de marchas sustituyendo totalmente al embrague y también hace de arrancador del starter con esta combinación más dos cajas de cambios una para el motor térmico y otra para el principal eléctrico pero consigue una combinación de un montón de marchas y modos de funcionamiento que en teoría nos dan el óptimo de eficiencia en el caso del yaris cross tenemos una mecánica más clásica híbrida dentro de lo que es un híbrido de toyota si es que se puede llamar clásico a una mecánica tan moderna que vaya por su cuarta generación en este caso contamos con un motor térmico de 92 caballos y un motor eléctrico de 80 caballos mucho más potente que el de renault capture como esta unidad además extracción integral lleva un segundo motor eléctrico que sólo mueve el eje trasero y ese motor eléctrico es muy pequeñito está integrado en el diferencial y tiene tan sólo 5,3 caballos de potencia la atracción trasera movida por ese pequeñito motor sólo actúa entre 0 y 10 kilómetros por hora es decir es un desatascador de situaciones de arranque en las que el coche resbale pero no una atracción total que pudiéramos considerar como permanente tanto el renault capture como el yaris cross son vehículos familiares vehículos urbanos y familiares así que se espera de ellos un comportamiento más bien confortable que deportivo vamos adelante con el capture vamos a ver qué tal se comporta y os voy a contar lo que siente al volante del coche en carretera tenemos aquí por delante una serie de curvas que nos vamos a permitir valorar un poco pues eso el comportamiento lo primero que siento es que el coche empuja con bastantes ganas conduciendo bastante tiempo tanto uno como otro la diferencia de prestaciones es notable a favor del renault capture puesto que tiene casi 30 caballos más de potencia que se dejan notar a partir de ahí con esa capacidad de aceleración y recuperación adicional si pisamos a fondo este cambio tan peculiar que tiene el renault prácticamente se comporta como un varedor continuo es difícil saber cuando cambia de marcha o cómo lo hace curva el coche va muy muy firme tiene muy poquita inclinación yo diría que la suspensión podría ser incluso más blanda teniendo en cuenta el carácter del coche ahora bien es cierto que esta suspensión tan firme nos da mucha seguridad y nos da una sensación de control a la hora de abordar las curvas muy agradable en mi opinión yo creo que el tablado de suspensiones quizás quizás podría ser más blandito simplemente porque es un coche urbano y un coche familiar como decíamos al principio pero creo que el equilibrio que consigue renault con este chasis es muy muy bueno su único talón de aquiles quizás la poca comunicación que ofrece la dirección que no nos dice en ningún momento cuánta adherencia queda y cuánta adherencia no queda vamos a ver qué tal lo hace ahora su rival el Yaris Cross al igual que Captur el Yaris Cross es un coche urbano y familiar pero vamos a meterlo por la misma carretera por la que acabamos de pasar con el Renault para ver cuál es su comportamiento dinámico un poco al límite en principio es un coche relativamente cómodo el ciudadano va muy bien aunque adolece del mismo defecto que su rival y es que para mi gusto para el perfil de usuario y para el tipo de coche que es tiene una suspensión demasiado firme así que en los resaltos y en los baches yo creo que podría ser algo más confortable aunque sacrificase un poco el comportamiento dinámico vamos a pensarlo un poquito y os voy a contar lo que se siente al volante de este coche pisándolo un poco a fondo aunque no sería este su hábitat natural la respuesta del motor es suficiente los 116 caballos térmicos y eléctricos mueven con soltura un conjunto que es bastante ligero no es que sea un coche de tacto deportivo ni mucho menos le cuesta un poquito ganar velocidad pero creo que son unas prestaciones más que suficientes para este vehículo y el comportamiento en curva la verdad es que me gusta bastante precisamente por esa suspensión firme que creo que es excesivamente dura pero que dinámicamente nos aporta bastante el coche es súper súper estable no entiende prácticamente nada en las curvas nos da una sensación de seguridad apabullante y aunque en la dirección no les informa prácticamente de nada sí que nos sentimos bastante seguros a la hora de abordar trazados sin los insisto que no es el hábitat natural del coche pero creo que es un coche que se deja querer bastante no solamente en ciudad que es donde se siente con pez en el agua sino también en carretera en una prueba de híbridos no puede faltar una comparativa de consumos en este caso hemos realizado un recorrido simultáneo de unos 50 kilómetros con más de la mitad en ciudad y el resto en carretera y autopista y el resultado es sorprendente el Renault ha consumido 5 litros exactos y el Toyota ha consumido 5 litros y medio en el apartado de comportamiento el vencedor es de nuevo el Renault Captur por ser algo más cómodo, estar algo mejor aislado y sobre todo por haber consumido medio litro menos en nuestra prueba real en este caso la comparación de precios es especialmente complicada la unidad probada del Yaris Cross es un Premier Edition que parte de los 30.300 euros pero hay que tener en cuenta que va a tope de equipamiento y lleva tracción integral cosa que el Captur no puede incorporar si nos vamos a una versión comparable con un Captur podríamos tomar como ejemplo el Yaris Cross Style 4x2 que partiría de 24.350 euros en este caso bajaremos dos décimas al consumo respecto a la versión 4x4 y además lleva conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto con pantalla de 9 pulgadas incluyendo también clima bizona y control de crucero adaptativo por su parte la unidad probada del Renault Captur era un E-Tech RS Line que en este momento no está ni siquiera a la venta para encontrar una unidad comparable con el Yaris Cross tendríamos que irnos a un Captur E-Tech en acabado Zen que partiría de 24.000 euros pero en este acabado que sería el mejor compatible con el motor híbrido tendríamos una pantalla de 7 pulgadas ya que no está disponible en este momento la de 9.3 la conectividad con nuestro móvil sería por cable no inalámbrica el clima sería monozona y el control de crucero sería no adaptativo es decir el Captur va peor equipado que el Yaris Cross del mismo precio si sumamos todas las puntuaciones vemos que hay una clara victoria del Renault Captur con un total de 8,2 puntos sobre 10 posibles a pesar de perder en tecnología y maletero por su parte el Yaris Cross se conforma con un 7,1 ya que su presentación general y capacidad interior se acercan más a un utilitario que a un familiar siendo además menos potente sin que ello suponga un ahorro de combustible y hasta aquí nuestra comparativa de SUV híbridos no enchufables pero no quiero cerrarla antes de sacar algunas conclusiones empezando por el Toyota Yaris Cross el Toyota Yaris Cross ha demostrado ser un vehículo moderno, eficiente muy bien equipado y que además incluye por primera vez un sistema de infoentretenimiento que da verdaderamente la talla entre los más modernos por lo tanto me parece un coche que cumple con las expectativas y nos da lo que promete pero amigos creo que el Yaris Cross no ha podido en ningún momento con el Renault Captur el Captur es un coche claramente más amplio claramente mejor construido con mejores calidades tiene la pequeña pega del maletero que se resolvería quitando la rueda de repuesto pero en todo lo demás creo que se ha demostrado claramente superior incluyendo contra todo pronóstico el consumo en el que ha batido a todo un Toyota híbrido por lo tanto considero que el Renault Captur híbrido vuelve a ser otra vez la referencia en el segmento incluso frente a todo un Toyota finalmente y como conclusión si el Captur recuperase su pantalla gigante de 9,3 pulgadas y adquiriendolo sin rueda de repuesto y con unos litros más de maletero creo que me quedaría sin argumentos para defender el Toyota Yaris Cross frente a este coche tan absolutamente redondo si os ha gustado el vídeo por favor dadle a me gusta suscribíos al canal y activad la campanita para que lleguen las alertas de todos nuestros vídeos nos vemos en la próxima ¡Suscríbete!